y equipos de examen físico aquí vamos a encontrar las diferentes técnicas de uso de esos equipos de examen físico mi nombre es maría cardenales rolón aquí en el objetivo de esta clase vela nosotros vamos a estar conociendo lo que el examen físico este podemos identificar los objetos de la exploración física también podemos verla identificar diferentes equipos que vamos a estar utilizando para nosotros poder proceder lo que es la exploración física y vela y son equipos que son más utilizados en un examen físico qué es el examen físico aquí nosotros verdad sabemos qué esto el examen físico es la exploración que se practica a todo ser humano a toda persona a fin de reconocer cuáles son las alteraciones o signos producidos por la enfermedad y también nosotros vamos a estar valiendo de los sentidos y de pequeños aparatos con instrumentos llevados consigo mismos tales como termómetro clínico examen la estetocopio el finomanómetro y entre otros más lo más utilizado que nosotros realizamos en el examen aquí me la que nosotros necesitamos para realizar un examen físico para nuestro paciente y esa es una pregunta bien crucial para cada uno de ustedes porque nosotros tenemos que tener el equipo y poder realizar un buen examen porque eso nos va a ayudar a nosotros a encontrar esos hallazgos y poder prevenir esos hallazgos que hemos encontrado para que el paciente o el cliente disfrute de una mejor vida y para eso necesitamos verlas los siguientes equipos y la mayoría de esos equipos lo son lo utilizan constantemente y por eso que requieren una buena limpieza este y buen lavado para poder seguir utilizando para realizar un tipo algún tipo de examen físico aquí puso signos vitales porque eso la gran mayoría lo utilizan que antes de atender a un cliente o paciente pues ellos utilizan esos equipos para realizar el examen o signos vitales y aquí pues nos dice que es un conjunto que nosotros podemos observar podemos medir y podemos vigilar este para poder evaluar el nivel de funcionamiento físico de un individuo y los resultados depende verdad de la situación de salud del paciente esto la edad porque desde un niño hasta adulto el viejo puede ver una gran diferencia al igual que el sexo masculino y femenino esto pues también podemos ver una gran diferencia en cuanto a el tipo de exceso que podemos enfrentar el peso de la persona desde la mujer embarazada hasta verdad esto el adulto y viejo y dependiendo también de la tolerancia el ejercicio porque si estás caminando un kilómetro pues hello esto tenemos que verla reposar ese paciente de indicarle que pere de 15 a 20 minutos en lo que verla se establezca y así cogemos el ejercicio porque de verdad que lo vamos a encontrar por las nubes y también algunos tipos de enfermedad que puede presentar en ese paciente el primer equipo que vamos a estar encontrando son estetocopio y el estetocopio viene de diferente manera tenemos ese tipo de estetocopio yo voy a ver si lo enfoco para que puedan ver el estetocopio con su reloj reloj y puedan ver esto el manguillo que es lo que colocamos en el brazo y lo ajustamos según verdad el paciente tenemos también esto este es el manguillo tenemos verdad la pera en esta ilustración y y yo me la tengo una ilustración donde encontramos algún tipo verdad cuando hacemos insuflamos o desuflamos el aire para poder este cogerle la presión a la persona tenemos acá en este reloj es donde podemos verdad enganchar en el manguillo o quedarnos con ella y así podemos ver la presión arterial que presenta ese paciente y ahí podemos encontrar nuestros hallazgos entonces hay un velcro esto viene como una cartuchera ya preparado para que puedan verla esto realizaré la presión y el reloj esta es la parte de atrás hasta la parte del frente es bien importante que vienen tres tipos de acústico esto viene en magnético y viene en electrónico yo por lo menos tengo ese equipo donde puedo apreciar esto el uso si son equipo magnético y electrónico y aquí tenemos este otro en donde utilizamos las diferentes maneras verdad y lo que utilizamos en nuestros hospitales en el laboratorio esto vamos a estar encontrando diferentes tipos de equipos básicos lo primero que colocamos debajo de la lengua es el termómetro para nosotros poder ver encontrar estos hallazgos por ejemplo el termómetro es el grado de calor mantenido en el el cuerpo verdad de la persona por equilibrio entre producción o y la pérdida de calor en el organismo y se produce se mide en unidades de calor llamado grado celsius celsius que es s o este fahrenheit que lo podemos encontrar aquí aunque aquí nos indica el grado celsius y podemos leer o este se viene el número completo aquí vemos verdad cuando una persona está por debajo de 35 grados celsius pues está representando hipotermia aquí tenemos verdad a febril es una persona normal está de 36 a 37 grados celsius y si si es una febrícula pues presenta de 37 a 37.9 grados celsius y la persona pues que lo encontramos este mayor de 38 grados celsius pues representa este febril es lo que tenemos verdad que casi utilizamos en el hospital y es bueno que usted sepa de que estamos hablando para poder identificar esos hallazgos respiratoria esto también mientras tomamos la temperatura al paciente por favor no podemos indicarle mira voy a tomarle la respiración lo voy a contabilizar porque la respiración del cliente va a estar cambiando constantemente y más si usted le avisa pues en la respiración va a ser bien diferente usted simplemente le va a tomar la temperatura esto y ahí mismo esto hace como que van a verificar la temperatura pero realmente usted está verificando la respiración de la respiración de la respiración y nosotros ¿verdad? podemos determinar mediante impresión simple observando la inspiración y expiración del tórax y del paciente o sea que con este término pues nosotros pues contabilizamos cuánto respiración por minutos puede tener una persona y para nosotros tener ese hallazgo en el estado normal del paciente tiene que fluctuar desde desde 12 a 20 minutos respiraciones la contabilización de respiraciones entonces si esa persona tiene menos de 12 pues ya está presentando de la en cuanto a los pulsos de los pacientes pues aquí tengo otro equipo en donde usted puede apreciar ¿verdad? eso lo colocamos en el dedo del paciente aquí tenemos una ilustración y aquí identificamos cuáles son ¿verdad? los valores normales de una persona y anormales entonces en el pulso este podemos también si no utilizamos este tipo de equipo en el hospital ¿verdad? trae un equipo completo en donde este le cogemos la presión le cogemos la temperatura le cogemos la respiración y a la misma vez esto le cogemos el pulso entonces aquí pues en ese pulso me me dice que es la pulsación provocada por la expansión de sus arterias como consecuencia de la circulación de sangre bombeada por el corazón entonces pues yo le busco lo que es una tablita donde usted puede apreciar cuando está en valores normales pues fluctúan desde 60 a 90 pulsaciones por minuto entonces si es anormales pues aquí encontramos aquí la respiración es una tablita Pointén ya pues aquí es doctora lo que es las técnicas de cernovitales, entramos a lo que es el depresor de lengua, utilizamos este tipo de equipo. Si se fijan, ese tipo de equipo es un instrumento médico para poder nosotros deprimir la lengua y permitir verificar la boca del paciente o cliente y la garganta. Siempre utilizamos lo que es la medición corporal y de ahí es que podemos encontrar el peso del cliente, que es una máquina que existe en el hospital o nosotros, cada uno de nosotros, bien sea bien digital o magnético, y podemos identificar cuánto es el peso de cada persona. Entonces, ahí también medimos el alto de la persona para nosotros identificar el crecimiento de la persona. También, pues, a los niños, a los bebés, pues, le hacen una circunferencia craneal y torácica para identificar el crecimiento del bebé o si encontramos algún tipo de hallazgo de alguna condición de enfermedad. En esta parte de aquí, pues, encontramos, ¿verdad?, lo que es el equipo doper. Aquí, ¿verdad?, verificamos cómo fluye este tetocopio a nivel sanguíneo y podemos escuchar claro ese sonido, cómo fluye en ella o se atascó o existe algún tipo de condición del paciente. En esta parte de aquí, pues, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, mayormente a las madres embarazadas para poder monitorizar los látidos del bebé. Eso significa el cetocopio del EF que permite determinar la frecuencia cardíaca fetal a las 17 hasta 19 semanas de gestación. Aquí, ¿verdad?, encontramos unos equipos oftalmoscópicos en donde, ¿verdad?, este nos ayuda a nosotros a hacer como un instrumento óptico que nos permite a nosotros ver y realizar un examen de interior del globo ocular y consiste en un espejo con un pequeño, ¿verdad?, orificio central. El espejo recoge la luz del foco cercano y la proyecta al interior del ojo. Y eso, pues, de ese modo, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros a examinarlo a través de su orificio central. Como por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad?, lo que es el oftalmoscopio. Y aquí, pues, yo traje el equipo en donde nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a identificar. Y eso nosotros lo utilizamos, ¿verdad?, tanto para verificar el ojo. Esto, que es un poquito más pequeño, en esta parte de aquí, pues, nos trae, ¿verdad?, el catucho para poder cambiar. Entonces, esto, pues, nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a verificar la condición y encontrar algún tipo de hallazgo. En el oftocopio, ¿verdad?, dispositivo médico, se utiliza para explorar los oídos, que utilizamos también este tipo de equipo, ya que es posible ver el oído, este lo colocamos de esta manera, externo y ocasionalmente el oído medio. Los médicos utilizan otoscopio para la detección de algún tipo de enfermedad y para investigar algún tipo de síntomas que puede, ¿verdad?, presentar o afectar al paciente, a los oídos. Yo recoloqué, ¿verdad?, otro tipo de láminas para que ustedes, pues, tengan una idea de, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos encontrar nuestro equipo y facilitar que si alguien está solicitando este equipo, pues, poder, este, hacer la entrega o nosotros mismos podamos identificar. Esto también proporciona alguna iluminación para la exploración del conducto auditivo externo y de la membrana timbánica. Este es otro, en donde, ¿verdad?, se emplea para la detención de trabismo y se puede usarse como parte de las pruebas oculares en niños. Ustedes bien saben que los niños, pues, son más pequeños, mientras más pequeños, pues, más difícil es poder detectar alguna condición porque, recuerden, los niños no saben identificar. En esta parte de aquí nosotros encontramos una ilustración donde podemos encontrar el timbánómetro. Se usa para, ¿verdad?, evaluar la función de la cadena del huesocillo, de la trompa de eustaquio y la membrana timbánica, que ya eso es esto a la profundidad del oído. En esta parte de aquí no le hago ninguna ilustración porque esto, déjame ver si yo tengo algún equipo aquí. Yo lo había visto, sí, tenemos un equipo, déjame yo convertirlo, que se usa para visualizar los cornetes inferiores de la nariz. Y podemos, ¿verdad?, y podemos, ¿verdad?, apreciar al cliente. Dame, dame, nosotros colocamos este tipo de equipo y podemos, ¿verdad?, identificar. Dame, dame, un segundo, podemos identificar los tamaños, ¿verdad?, del paciente, como, por ejemplo, abrimos el hueco de la nariz y cerramos. En esta parte de aquí, y esto nos ayuda a nosotros a visualizar los tipos de cornetes inferiores y medios de la nariz. Aquí tenemos el diapasón, estos son instrumentos, hay diferentes tamaños, estos son instrumentos, ¿verdad? Nosotros, pues, podemos identificar si ustedes escuchan los sonidos, estos instrumentos en forma de horquilla. Ellas vibran al ser percutidas en sus ramas y producen un sonido de frecuencia pura. Y eso, pues, emplean diapasones de diferencia frecuencia, ¿verdad?, para nosotros poder realizar el examen clínico de la audición. Y tenemos, ¿verdad?, la prueba de Weber, el René y el de Lewis. Aquí ilustramos lo que es el diapasón, que se usa para evaluar la función auditiva y la vibratoria como parte de la exploración neurológica. Aquí tenemos, ¿verdad?, el martillo y con la cabeza de percusión de goma de distintas formas. Esto lo utilizamos, ¿verdad?, para explorar neurológicamente, para obtener, ¿verdad?, los reflejos de osteotendidosos o musculares mediante la percusión del tendón. Como, por ejemplo, aquí tengo, ¿verdad?, una ilustración, ¿verdad?, para que ustedes puedan apreciar esta ilustración. Me parece, ¿verdad?, a la ilustración que les estoy mostrando. Y eso se usa mayormente para evaluar algún tipo de reflejo tenidoso o profundo. Aquí, en esta parte, nosotros, yo traje una ilustración de los diferentes tipos de instrumentos físicos que podemos hacer en un cliente, como pueden visualizar, y nosotros, si nos fijan en la parte de aquí, este es un papel en donde, ¿verdad?, indican diferentes letras y, dependiendo del número de vista, ahí, pues, podemos identificar el tipo de vista que puede tener el paciente, hasta dónde puede llegar el paciente y lograr leer, mientras menos, ¿verdad?, ellos ven, pues, la cantidad, pues, va a ser uno. Pero, si, mientras más este pequeño puedan ver, pues, la cantidad es bastante alta. Entonces, al igual que esto, la posición de la mano, que nos han hecho varias veces, esto para identificar, ¿verdad?, el porciento que podemos ver, ¿verdad?, nosotros visualizar el paciente, esto que nos dice, ¿verdad?, el test de Snellen, es una prueba diseñada para evaluar la agudeza visual. En esta parte de aquí, otro equipo que nosotros podemos identificar, son las cintas métricas, es más utilizado y especialmente en el área de, ¿verdad?, esto, el médico lo utiliza en todas las áreas, porque, este, de ahí nosotros identificamos si esta persona va, este, creciendo horizontal o vertical. Y entonces, en esta parte de aquí, pues, nosotros, ¿verdad?, encontramos que significa un flesómetro o simplemente metro, es un instrumento de medida que consiste en una cinta muy flexible, graduada y que puede enrollar haciendo transporte que sea más fácil. También con ella podemos medir líneas o superficie curva. Como podemos apreciar, esto se usa para la medición de perímetro, longoutilinares y diámetros. En esta parte de aquí, pues, podemos encontrar, ¿verdad?, calibre para medir el grosor del pliegue cutáneo. Y se usa, eh, para medir el grosor del pliegue triplicar, pues, nosotros, ¿verdad?, tenemos que sujetar el mango y apretar la palanca con el pulgar. Utilizamos el equipo transfuminador. Eso, pues, consta de una fuente intensa de luz con un haz estrecho. Entonces, vemos aquí, esto se usa para determinar la presencia de hongos en las lesiones cutáneas, y eso mayormente lo utilizamos en el área de la piel. Pero también, este, puede existir en otra área. Aquí vemos, ¿verdad?, dematoscopios, este, se utiliza para iluminar y aumentar la lesión para una impresión detallada. O sea, este, podemos identificar, este, algún tipo de, de, eh, pues, nosotros tenemos que identificar que se están comportando de diferentes maneras en cada cierto tiempo, porque eso puede crear, eh, podemos hallar algún signo que, que puedan, puedan afectarnos en, a nosotros. Entonces, pues, es bien importante, eh, asistir a, eh, al lugar donde, con este equipo, me va a ayudar a mí a detectar si hay algún tipo de lesión. Especulo vaginal, el famoso especulo vaginal, tienen diferentes tamaños, diferentes colores, como también, eh, algunos vienen, eh, estos aluminios como, estos transparentes, que, eh, que como un equipo, eh, como plástico. Eso, pues, emplea para visualización del canal vaginal y el cuello uterino, de existir algún hallazgo. O neómetro, pues, emplea para determinar el grado de flexión y extensión articular. Y vemos aquí, ¿verdad?, el equipo y nosotros podemos verificar en cuánto grado, ¿verdad?, de extensión y flexión. Y monofilamento es un equipo que se utiliza para valorar la pérdida de extensión protectora. Y ahí podemos verla, esto, identificar si hay algún movimiento que puede presentar este paciente. Finalmente, pudimos identificar los diferentes tipos de equipos que usamos para realizar un buen examen físico para nuestros clientes. Esto nos permite que el equipo se dirija a usted por su nombre. Por ejemplo, en qué área más relevante de la atención médica del cliente. Y de esta manera, nosotros podemos, ¿verdad?, eso se vuelve más fácil para ellos, identificar áreas específicas para poder indagar una investigación o algún tipo de hallazgo y qué equipo vamos a estar utilizando para este tipo específico de descubrimiento para podernos nosotros, ¿verdad?, detectar y prevenir consecuencias. Referencias 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 Gracias.